Buenas noches, tal vez de madrugada en Europa y en Asia, aquí en Costa Rica todavía el lunes 5, pero para muchos de ustedes ya será el martes 6 de abril del 2011. En este episodio les voy a hablar sobre imprescindible comenzar con el Bitcoin entre paquetes trillonarios el caso Archegos y el Bitcoin Ball, su estocada final, su fin. Comencemos. Los últimos episodios del movimiento La Segunda Oportunidad fueron el primero de abril, el primer trimestre del 2021 de Ciudad Minera, el lunes 5 de abril, el Weekly Market Report número 34 y en este momento trillones para infraestructuras. En general, las últimas semanas han visto una notable fortaleza y demanda de Bitcoins Hold en un mercado alcista. Hablaremos sobre The Week on Chain número 14. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia trillones de US dólares para infraestructuras y espero que pueda completar este podcast en unos 40 minutitos. El contenido. ¿Cómo sería tu vida si ahora tuvieras 10, 20, 50, 100 o más Bitcoin? Bitcoin solidifica su posición como un activo de un billón o un trillón, un uno seguido de 12 ceros, ya que los indicadores en cadena señalan la confianza del mercado según The Week on Chain número 14. Siguen compras importantes. Micro Strategy ahora tiene alrededor de 91 mil 578 Bitcoin. La oferta de minería y otros no suple la creciente demanda de la primera criptomoneda. Si tienes miedo al fracaso, entonces es difícil que seas exitoso. Tienes que arriesgar. Ahora es el momento perfecto de entrar en la nueva criptoeconomía de la forma más profesional y segura con el movimiento la segunda oportunidad. Con Mining City y con MindBest. Por muchas peticiones profundizamos en el análisis del Bitcoin Bolt. Ha habido tímidos avances en la recuperación de la potencia de la minería del Bitcoin Bolt, sus exo hash por segundo, pero no son suficientes, por lo que por tiempo corto se propone un plan de pagos en Bitcoin Bolt y el cash que sustituya las recompensas mineras diarias del Bitcoin Bolt. Para que comprendas mejor, te sugiero que escuches también el episodio anterior. Lo analizamos en este que es el número 215. Lo mejor que puede hacer es olvidarse del Bitcoin Bolt y el electric cash por cinco a nueve años. A enfocarnos todos en el Bitcoin y su potencial de ya sea 300 o 600 por ciento anual o mucho más. El tiempo nos dirá. Puedes descargar este documento en la plataforma academia.edu bajo el título imprescindible comenzar con Bitcoin. Entre paquetes trillonarios, el caso Archegos y el Bitcoin Bolt, su fin. Mientras el COVID-19 sigue su curso, los países reportando el mayor número de contagios cada día. La India con 78,489. Estados Unidos con 64,560. Brasil con 64,324. Turquía con 41,289. Y Francia con 39,797. Los países reportando el mayor número de muertes cada día. Brasil con 2,747. Estados Unidos con 834. La India con 465. Polonia con 439. Italia con 425. Y me llamó la atención que ya está un crucero circulando por Italia en el Mediterráneo. Según la plataforma de BitTimes, se ha revelado que datos como nombres, número de teléfono, documentos de usuario de Facebook, ubicaciones, residencias pasadas y fechas de nacimiento de los 533 millones de personas que utilizan Facebook pueden haber sido publicados de forma gratuita en el sitio de Hackers. Por lo tanto, están aumentando los delitos. Esta información también se puede utilizar para la información de inicio de sesión de intercambio de criptoactivos, por lo que los usuarios de Facebook deberían de tener mucho cuidado. Esta mañana compartí esta noticia en mi cuenta de Facebook. Si no estás conectado conmigo, te invito a buscar En Europa, el caso Archegos, un caso muy sonado Que como sabemos, las grandes empresas financieras están interconectadas y este caso que lleva días sonando en los medios ha hecho que se cambien ejecutivos en el banco Credit Suisse y seguramente habrá más movimientos. Esto está sucediendo hasta el momento contenido en Europa, sin embargo, hay algunos analistas que piensan que esto se puede extender a nivel global. He titulado trillones de dólares por la charla que dio el primero de abril el presidente de los Estados Unidos sobre el plan de infraestructura de unos dos billones o dos trillones de dólares, según sea donde te encuentras. Un dos seguido de doce ceros. Joe Biden espera crear diecinueve millones de nuevos empleos en esta década con su plan de infraestructura. Eso es una noticia muy comentada en todas partes. La nueva jornada de récords en Wall Street, los índices del Dow Jones y el Standard & Poor's 500 superaron nuevamente los valores históricos del día viernes, hoy lunes. Es decir, que las bolsas habían cerrado tres días y en el episodio anterior habíamos reportado que habían alcanzado valores récord en el cual el Standard & Poor's subió por encima de los cuatro mil puntos. Pues hoy nuevamente se vuelven a romper esos récords y como vemos todo verde verdecito según los sectores de Bloomberg creciendo un 1.44 por ciento excepto energía 2.41 por ciento en negativo. Esto se debe a que cada vez se acentúa la transición de energías fósiles del petróleo a energías más amigables con el medio ambiente. Aquí tenemos una noticia de JP Morgan y no podemos perder de perspectiva que los bancos son parte interesada en lo que se refiere a la blockchain y el Bitcoin porque esta tecnología hace que no sean necesarios ni los bancos ni los banqueros. En todo caso JP Morgan, la disminución de la volatilidad del Bitcoin hace que sea más atractivo para las instituciones, pero hace una revisión a la baja porque en el anterior pronóstico había dicho que Bitcoin alcanzaría 146 mil dólares a largo plazo y ahora dice que va a alcanzar 130 mil. En todo caso es una cifra muy interesante y en la opinión de mucha gente esta cifra está muy conservadora. No podemos perder de vista nuevamente que los bancos son parte muy afectada por el Bitcoin. Mientras tanto, la gente de Decrypte, entre sus noticias del día de hoy, las acciones de MicroStrategy suben tras anuncio de una nueva compra millonaria de Bitcoin. La empresa de software en la nube ha invertido otros 15 millones de dólares en Bitcoin. Ahora posee más de 5 mil 400 millones de dólares en la criptomoneda y de acuerdo a la plataforma de Bitcoin Treasuries, aquí tienen una actualización en la cual está justamente MicroStrategy encabezando con 91 mil 549 Bitcoin. En segundo lugar Tesla con 48 mil Bitcoin y así hay bastantes empresas que han dedicado a comprar bastantes Bitcoin siendo la más importante de todas. El Grayscale Bitcoin Trust con 654 mil 885 Bitcoin. ¿Qué haría usted con 5, con 10, con 50, con 100 o más Bitcoin? Bueno, por algo tiene que comenzar. De acuerdo a esta página de Bitcoin Treasuries, hay un millón trescientos setenta y tres mil doscientos sesenta y nueve Bitcoins que han sido compradas por inversores institucionales y inversores industriales. El cierre semanal ya lo comentamos ampliamente en el día de hoy, pero de ayer, perdón, pero en el día de hoy ha salido nueva información de la gente de Glassnode. Por lo tanto, vamos a seguir comentando el cierre semanal del Bitcoin desde el veintinueve de marzo hasta el domingo cuatro de abril. Y qué bonito ha estado el Bitcoin en verdecito en los últimos días que, como bien señala el JP Morgan, la volatilidad del Bitcoin ha disminuido. Lo que también ha disminuido es la dominancia del Bitcoin que está ahora en cincuenta y seis punto noventa y seis por ciento. Al cierre del día lunes 5 de abril, está claro que los mercados de criptomonedas no cierran, pero la plataforma CoinMarketCap hace un cierre. Y en el momento del cierre, el precio del Bitcoin estaba en cincuenta y nueve mil cincuenta y siete con ochenta y ocho. La cotización más alta en el día lunes fue de cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y uno con treinta. Casi llegó a los sesenta mil que se alcanzaron el dos de abril y el día tres de abril también. Así pues, esto refleja lo que todo el mundo está viendo con el Bitcoin. Paso ahora a reportar en breve el reporte semanal de Week on Chain número 14 que va desde el veintinueve de marzo hasta el cuatro de abril. El reporte es la descripción general del mercado del Bitcoin que se ha negociado dentro de un rango relativamente estrecho de cinco punto cuatro por ciento la semana pasada. Entre un mínimo de cincuenta y siete mil ciento sesenta y ocho y un máximo de sesenta mil doscientos sesenta y cinco. Bitcoin ha alcanzado el hito de cotizar a una capitalización de mercado de un billón o de un trillón durante una semana completa. Esto ya lo había hecho en el mes de marzo. Una posición que se mantendrá para todos los precios por encima de cincuenta y tres mil quinientos sesenta y seis. Este es un fuerte voto de confianza para Bitcoin y la clase de activos de criptomonedas en su conjunto. La actividad en la cadena continúa reforzando esta posición con un volumen equivalente a más del diez por ciento de la oferta circulante que opera por encima del umbral de un billón. Mientras tanto, los mineros han vuelto al modo de acumulación y las métricas en cadena casi se han restablecido. Curiosamente, el interés abierto de futuros ha alcanzado nuevos máximos históricos. Mientras tanto, el volumen como las liquidaciones a corto están en declive y a los que están viendo en el canal Ralphie ven la gráfica de velas desde los últimos días o durante el año de dos mil veintiuno. En una escala que va desde los veinticinco mil dólares hasta pasados los sesenta mil dólares con un mínimo la semana pasada de cincuenta y siete mil ciento sesenta y ocho y un máximo de sesenta mil doscientos sesenta y cinco. Un billón de soporte en cadena habiendo entrado ahora en el club de los doce ceros. La pregunta inmediata es si el mercado puede sostener estos niveles y qué grado de soporte de precios tenemos por debajo de nosotros. La métrica URPD muestra el volumen de transacciones en cadena agrupada en grupos de precios formando un equivalente en cadena a la métrica de perfil de volumen que a menudo se implementa en el análisis técnico. Lo que voy a hacer es mostrar las gráficas que ha publicado en el día de hoy y si estás interesado puedes descargar esta presentación o te puedes ir directamente a el reporte en inglés de la fuente original. Aquí en esta gráfica está la métrica UTXO y URPD. En las diferentes barras que confirman lo que acabamos de comentarles en esta otra gráfica está la métrica de el volumen transferido ajustado por siete días. A pesar del aumento significativo en el precio de la moneda ha habido un aumento equivalente en el volumen de transacciones y comercio para respaldar y justificar el desempeño del mercado alcista o mercado de toros. En esta otra gráfica que sigue se muestra los cambios en las posiciones de los mineros. Los mineros se están aferrando a las monedas recién extraídas o minadas si bien los mineros tienen una influencia cada vez más pequeña como entidades del lado de la venta en comparación con el volumen de comercio diario. Sus patrones de gasto brindan información sobre el sentimiento de alguno de los mayores alcistas en el mercado de Bitcoin. Como se muestra en esta gráfica. Pasamos a la siguiente gráfica y habla sobre la métrica de ASOPR la cual casi se ha restablecido a 1.0 en la semana pasada. Lo que sugiere vamos a ver lo que sugiere una reducción en la toma de ganancias y sugiere que la confianza permanece en el mercado. Los picos sucesivos en ASOPR se han reducido en los últimos tres meses. Esto sugiere que se están obteniendo menos ganancias a medida que avanza el mercado alcista. Lo que nuevamente significa una tendencia de confianza en el mercado a más largo plazo. Y avanzando en la presentación de Glassnode, el reporte de esta semana, la métrica de los STH que han acumulado alrededor de 440.000 más Bitcoin que los que han gastado. Los, la gente que acumula LTH en los últimos seis meses. Lo que sugiere que la nueva demanda que ingresa al mercado ha superado el volumen de venta. Lo que le decía es que la demanda sobrepasa la oferta. Una diferencia clave con respecto a 2017 es que los holders actualmente poseen un 66% del suministro circulante. Que es mucho más alto que el 58% que tenían en el pico del 2017. Esto sugiere que este ciclo ha aumentado la demanda de acumulación del Bitcoin en comparación con los ciclos históricos. La otra cara de la moneda es que hay más monedas en ganancias y por lo tanto esto podría representar suministros en el futuro. Es decir, el Bitcoin hace lo que le da la ganancias y el reporte hace algún análisis sobre los mercados de futuro. El interés abierto de futuros ha alcanzado otro máximo histórico de más de 23.1 billones la semana pasada. Con Binance y Ockex representando la participación de los leones con un total combinado de 32% de todos los contratos. Para más detalles sobre los futuros vean el enlace de la presentación de Glassnode número 14. Por las peticiones que he recibido por vía telefónica, por llamada, por correo, por comentarios, voy a comentar un poquito más ampliamente el caso del Bitcoin Bolt. Aquí en la gráfica de Candela tenemos el cierre semanal del Bitcoin Bolt. Desde que comenzó a cotizarse un mercado de toros que fue hasta el mes de agosto del año 2020 y el mercado de osos que ha prevalecido desde el mes de septiembre del 2020 y que se ha mantenido todo este largo tiempo con algunas pequeñas correcciones al alza en especial cuando hubo el evento de Puerto Vallarta en diciembre en el cual subieron las expectativas de los mineros. En el día de ayer publiqué la gráfica desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de las recompensas mineras del Bitcoin Bolt para todos sus planes pero en el día de hoy he decidido poner las recompensas mineras del Bitcoin Bolt desde el mes de mayo pero hasta la fecha que es 5 de abril del 2021 y como ven que hubo un piquito en el mes de diciembre cuando fue el evento de Puerto Vallarta y a partir de ahí el Bitcoin ha estado decayendo y decayendo. En los mejores momentos el Bitcoin Bolt logró ubicarse prácticamente entre las 10 top criptomonedas del mundo por su capitalización de mercado cuando el el criptoactivo alcanzó los 500 dólares sin embargo les voy a mostrar más adelante que al día de hoy ni siquiera se encuentra entre las 100 primeras monedas sino que está de puesto número 111 vamos a revisar en la gráfica siguiente cuando se ha avanzado en la descentralización según la página del explorador del Bitcoin Bolt hay dos etiquetas la de btcvpool y la de btc.com con una participación realmente pequeñita no dice el porcentaje pero yo diría que sería como un octavo de la torta cuántos hash o exohash por segundo o millones de terahash por segundo se han recuperado desde el pico de 13.500 exohash aquí les muestro la gráfica desde el mes de mayo del 2020 que estaba alrededor de 4 exohash luego fue subiendo hasta 13.5 en el mes de agosto y al comenzar septiembre es que ocurrió la caída garrafal del Bitcoin Bolt y hubo una fluctuación bastante importante y a partir del 7 de septiembre se anunció que por dos o tres meses se iban a pasar todos los terahash del Bitcoin Bolt a minar Bitcoin y que íbamos a dejarnos solamente un exohash así se ve que esto se cumplió durante no dos o tres meses sino desde septiembre hasta relativamente hace poco tiempo sin embargo en el año de 2021 comenzó a incrementarse paulatinamente la potencia de minería del Bitcoin Bolt y en estos momentos ya superamos el mes de mayo de 2020 porque la minería del Bitcoin Bolt tiene actualmente como 5 exohash por segundo pero esto corresponde a una moneda que es 100% prueba de trabajo como reportamos en el episodio de ayer a partir de mañana hay un híbrido en el cual vas a poder tener Bitcoin Bolt no solamente minándolo sino también por un plan de pagos vamos a ver cómo reaccionado Wallet Investor en su pronóstico de Bitcoin Bolt y continúa siendo bearish o de osos ellos prevén que el precio de 54 dólares pueda caer hasta 4 dólares en 12 meses según su pronóstico que cambia cada 3 minutos pasamos a ver ahora la tabla que está circulando que es un documento de Max Autim y que también es la explicación que dio en la sala de redacción el CEO Greg Rowowski y el vicepresidente EMA en el cual hay un plan de pagos para un terahash por segundo y con un bonus de el cash con un terahash por segundo yo he querido hacer una simulación que ya les voy a explicar pero antes de que se me olvide quiero pasar a que ustedes vean que por un lado Bitcoin Bolt nunca apareció en el ranking de CoinMarketCap como fue prometido desde el mes de abril del 2020 y en el ranking de CoinFaprica el Bitcoin Bolt me costó mucho conseguirlo porque ya no está entre los 100 proyectos principales sino que al precio que tenía hoy de 54,67 el Bitcoin Bolt se ubica en el puesto número 111 por debajo de una moneda que se llama Ocean y por encima de una moneda que se llama Head Trade esa es la caída dramática que ha tenido el Bitcoin Bolt ahora sí vamos a ver lo que es mi interpretación visto el contexto en que se encuentran los exohash del Bitcoin Bolt y la minería paupérrima del Bitcoin Bolt en especial desde el evento de Puerto Vallarta que un plan platino estaba como en 20 dólares a menos de 3 dólares para un plan de 138 terahash entonces yo les he querido preparar una ilustración en la cual no considero los el cash porque según mi criterio ese proyecto está en estado de conceptualización puede ser modificado o abandonado y creo que lo más probable que ocurra es que le ocurra al Electric Cash lo mismo que al Bitcoin Bolt de manera que dentro de mi ilustración solamente utilicé la primera fila del plan de pago de un terahash que va un primer periodo del 6 de abril hasta el 5 de mayo es decir no falta casi nada en el cual van a dar de recompensas 0.002766 Bitcoin Bolt después viene un periodo del 6 de mayo del 2021 hasta el mes de octubre de noviembre perdón del 2021 en el cual se van reduciendo lo que se llama el plan de pagos porque no es un plan de minería y en este caso este quise graficar para un escenario en el cual el Bitcoin Bolt al final del periodo el periodo termina el 16 de noviembre del año 2024 entonces mi escenario número uno es que el Bitcoin Bolt llegue a 0 en ese momento mi escenario B es que el Bitcoin Bolt llegue en ese momento a 61,64 es decir que permanezca completamente estable desde los 54 dólares hasta los 61 dólares mi escenario número 3 o C es que el Bitcoin Bolt pudiera alcanzar al fin del periodo el 19-11-2024 200 dólares su cotización y mi escenario D es que el Bitcoin pudiera alcanzar casi 400 dólares en ese periodo según la simulación que ustedes están viendo los cuatro escenarios en el caso número A no se recuperan los la inversión de los 12,600 dólares y no sé por qué puse 1.9 esto debería de revisarlo en todo caso porque esto es una ilustración en el caso número B de la compra de 12,600 dólares en el caso número B tendrías que acumulas 4,408 dólares no sé por qué puse 1,900 porque en realidad son 12,600 dólares es decir que ni en el caso A ni en el caso B tampoco en el caso C que se acumulan 6,448 dólares y en el caso D que se acumulan 8,322 y en esta tabla cometí un error porque soy humano y había visto cuántas veces se multiplicaba por 1,900 dólares pero el plan platino no es de 1,900 dólares es de 12,600 o de 138 tera hash por lo tanto no es atractivo para alguien que pone 12,600 dólares y que compra 138 porque no va a poder recuperar lo que está poniendo en el caso lógicamente que se den estos escenarios que no son unos escenarios buenos porque el escenario mejor es que el Bitcoin llegue a unos 400 dólares el máximo histórico del Bitcoin fue casi de 500 dólares en todo caso las ilustraciones cada quien las hace como se les ocurre esto le puede servir de metodología para que usted abra una hoja Excel como lo hice yo y vaya poniendo los periodos del plan de pago y después usted vaya llevando el precio del Bitcoin de 54 dólares al precio que usted cree que el Bitcoin va a estar el 1911 del 2024 y de esa forma usted se puede construir su propia curva si es que usted piensa que el Bitcoin va a llegar otra vez a 500 o va a llegar a 1000 o va a llegar a 5000 y estoy seguro que cualquiera de los resultados que usted vea siempre va a salir ganando la minería del Bitcoin y el caso del Electric Cash pues para mí está descartado porque es un proyecto que está en etapa de conceptualización y que puede ser abandonado y que lo más probable es que sea abandonado porque es muy rentable usar los ExoHash para minar Bitcoin en cambio no está siendo nada rentable como lo he estado explicando todo este año ni minar el Cash ni tampoco minar Bitcoin Bolt pero la única fuente de información no somos los youtubers afortunadamente está la universidad de Mining City con capacitaciones semanales en español los días lunes con Cristina y los días martes con Emma la verdad es que yo vi las primeras y este hay bastante repetición sin embargo anotan las preguntas y después las contestan además de eso en el episodio de ayer les expliqué cómo hacer un ticker ya sea desde la billetera de El Cash o de Bitcoin Ball o de Bitcoin porque la gente tiende a preguntarme como que si yo fuera Mining City y yo les puedo dar mi opinión con mucho gusto pero una respuesta oficial es la que da soporte al cliente support arroba miningcity.com bueno dicho todo esto el recordatorio de que hoy 6 de abril se lanza el nuevo esquema de pagos por un tiempo limitado para la minería del Bitcoin Ball en Ciudad Minera es decir que se crea un híbrido extraño en el cual una moneda se puede obtener no solo por minería sino también por un plan de pago para todos los altcoins y voltes estén pendientes después eso sí del mantenimiento que ya fue anunciado por supuesto es opcional y es voluntario hasta que se acaben los cupos porque imagínense que fuera este para todo el mundo entonces nos quedamos de que la red de Bitcoin Ball no funcionaría porque esa es la función de los mineros que la blockchain funcione de que el dinero A de la persona A llegue a la persona B y que por eso alguien resuelva un complejo problema matemático y se gane las recompensas mineras es decir que lo que están haciendo con este plan de pago está en teoría en contra del concepto de la blockchain y del Bitcoin es un intento último para salvar al Bitcoin Ball que yo creo que sinceramente no tiene salvación porque han sido muy creativos pero hasta el momento la cotización no se ha vuelto a recuperar anuncio de mantenimiento programado información oficial de mantenimiento programado nueva función actualización de la visualización de la tasa de hash esta noticia fue del día 5 de abril a las 9 y 5 de la mañana estimada comunidad el 6 de abril de 2021 realizaremos un mantenimiento programado los trabajos comenzarán a las 10 de la mañana hora universal de internet y durarán una hora el panel de Mining City no estará disponible durante este tiempo lanzaremos una nueva función diseñada solamente para usted además actualizaremos la visualización de la tasa de hash para los planes platinos en el panel de Mining City nos disculpamos por cualquier inconveniente que pueda encontrar durante el mantenimiento atentamente el equipo de Mining City si usted todas sus monedas las tiene dentro de la plataforma entonces corre el riesgo de que algunos días no las pueda movilizar por eso es bueno que usted consolide todas las recompensas mineras en el balance general y si tiene varios robots los consolide en una sola cuenta por lo menos cada 15 días como hago yo una vez al mes y si así lo desee sáquelos las monedas minadas y las tenga en una billetera en que usted sea el custodio tenga la clave privada y la clave pública y la semilla porque si no lo hace si cuando haya mantenimiento no va a poder movilizar sus monedas lo que estamos buscando todas las personas no es soportar una moneda en específico sino alcanzar la independencia financiera me parece que muchos líderes perdieron el rumbo porque se cegaron con el bitcoin ball y con el cash y no se dan cuenta de el fin último de un usuario es tener recompensas mineras lo más altas posible de acuerdo a las condiciones del mercado y a las condiciones del contrato y por el empeño de seguir soportando unas monedas que ya no son viables como es el bitcoin ball y como es el cash se continúan dando presentaciones de oportunidades de negocio sin mencionar la comparación con el bitcoin que es considerablemente muchísimo más alta y muchísimo mejor que la del bitcoin ball que la del plan nuevo del bitcoin ball o que la de el cash ojalá que esto sirva de reflexión para que los líderes en sus próximas presentaciones también comparen todas estas opciones legítimas con la opción más legítima del bitcoin porque tanto mine best como mining city con la moneda que iniciaron no fue ni con el bitcoin ball ni con el electric cash sino que fue con el bitcoin así pues en el grupo de nosotros lo que hacemos en el movimiento la segunda oportunidad es que nos enfocamos en el bitcoin sobre todo a partir de que comenzó este año de 2021 y como es nuestra metodología un análisis de necesidades de bitcoin para ayudarlo a escoger el plan de minería que más se adapta a sus necesidades y a su presupuesto como puede comenzar pues habrá una cuenta en cualquiera de los bancos de criptomonedas que se llaman intercambio o exchange en esta pantalla tiene los principales como son Binance Ockex y otros usted de acuerdo al país que viva haga la consulta en google cuál es el intercambio que más se usa o pregúntele a alguien que esté más avanzado que usted y simplemente compre su primer dólar su primeros cinco dólares su primer cien dólares o si va a poner a funcionar un plan pues compre 300 dólares o 600 dólares o un múltiplo y el segundo paso es que active su granja en ciudad minera acompañado por algún líder del movimiento la segunda oportunidad hay seis planes como el plan básico el plan estándar el plan bronce el plan plata el plan oro y el plan platino en el cual le dan un 10% adicional de terahash como tarea en esta oportunidad y para que aprenda que si no arriesgas no ganas les voy a dejar que investiguen el caso de este muchachito que comenzó a los 19 años en europa y que ahora es billonario creó su propio imperio se llama ben francis y su empresa creo que se llama jim shark y en este caso la captura de pantalla es la entrevista que le están haciendo en el día de hoy así que la tarea si la quieren hacer que me gusta dejarle tarea es que busquen quién es Brent francis y cómo logró ser de un adolescente de 19 años a convertirse en un chico joven de 28 años con más de un billón de dólares en sus cuentas y posiblemente con muchos bitcoins muchísimas gracias gracias por haber llegado hasta aquí si no tienen alguien que los ayude pueden comunicarse con los datos de contacto de siempre el celular más 506 610 8665 y o el correo electrónico rafaelvilagut arroba gmail punto com lo importante es comenzar y por supuesto esta presentación ha sido con carácter académico y educativo y no representa ningún consejo de inversión les deseo que tengan una semana espectacular del 6 al 11 de abril y que puedan avanzar que Dios los ilumine en la mejor decisión si es que tienen comprado un plan de bitcoin bol o un plan de electric cash a mí cada vez que me llegan recompensas mineras o ganancias o comisiones en bitcoin bol inmediatamente las pongo a la venta y por supuesto alguien me las compra porque son proyectos legítimos y si una persona piensa que esta moneda puede alcanzar mil cinco mil o diez mil dólares está en su derecho de opinar que esto pueda suceder en mi caso yo pensé que el bitcoin bol podía llegar hasta ochenta y cinco mil dólares cuando escribí el libro pero la situación era muy distinta a la situación que se está viviendo en el día de hoy con el bitcoin bol para mí ha habido un manejo deficiente y lógicamente era la primera moneda de un inventor una persona muy brillante yalabramovich algunos de los errores del bitcoin bol fueron sanados como en electric cash como las eras que en vez de ser cada seis meses son cada año pero posiblemente todavía haya que afinar más algunas de las cosas en el desarrollo de un tema tan complejo como es la criptomoneda el bitcoin ya está suficientemente probado ya no está en etapa experimental tiene una adopción masiva y según lo que vimos en la charla de hoy de week on chain número 14 todas las métricas sugieren que va a seguir el precio subiendo entonces los veo en el próximo capítulo chao chao